1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Deja que tus pies se muevan a compasar de tu alegre corazón Muchachitas Muchachitas Vengan a bailar Vengan a bailar E-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Muchachitas, muchachitas Vengan a bailar, vengan a bailar El balabalabalau El balabalabalau El balabalabalau El balabalabalau Sacúdelo, 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 sacúdelo ¡Sua! ¡Sua! Por enamorado, por enamorado miren nada más Lo que me ha pasado, lo que me ha pasado es para la mitad He tenido amores, he tenido amores por todo el país Pero lo confieso, pero lo confieso No he sido feliz, no he sido feliz, no he sido feliz Solo la chamada de perro me quedó De la güera que conoce Guerrero La que conocí ayer Pachuca Digo que me mucho y se fue en la Toluca Cuando anduve acá por Durango Conocí a una chinaca que estaba en un homoalgo Por andar colando en Chihuahua Y me quedé sin paraguas y me quedé sin nada Póndame de caro Estoy llorando Con el corazón Papalo yendo Póndame de caro Estoy llorando Con el corazón Papalo yendo Te he tenido amores, he tenido amores por todo el país Pero lo confieso, pero lo confieso No he sido feliz, no he sido feliz, no he sido feliz En Coahuila anduve volando por una mexicana que mucho me adoraba Una americana en el paso que me avienta los lazos Pero no le hice caso Cuando anduve acá por Durango Conocí a una chinaca que estaba en un homoalgo Por andar colando en Chihuahua Y me quedé sin paraguas y me quedé sin nada Todas me dejaron Estoy llorando Con el corazón Papalo yendo Todas me dejaron Estoy llorando Con el corazón Papalo yendo Chino, chino Cabro Sacuda, 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 sacuda Ese es el coño Música Música Pero que feo Música 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 Música